Colombia a Cali, besos, abrazos, se les quiere, y Faria, ya es mi reina que más firme que nunca, chao. Ahí escucharon al Pretty Boy y los que se perdieron la entrevista con Farina, hoy en la mañana, en nuestras mañanas de rumba, pues le pusimos un rumba reto, y ese rumba reto era llamar a un artista, a un conocido. ¿Cuál de los artistas es parcero? Sí, ella cogió su teléfono, marcó, en el momento que Malumas había acostado a las casi 4 de la mañana, uno. Después cogió llamamos a la para, no contestó, llamó a Anonymous, hablamos con Anonymous en vivo, sí, el mismo del trap, Anonymous, sí, 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 el que se peleó con Bravia Mayer, sí, que era medio cuñado de Bravia Mayer, sí. Anonymous contestó, salió al aire, cantó un pedazo de esclava en vivo, eso les pasa, si se lo perdieron, les pasa por no estar pegados a rumba siempre, lleven la aplicación. Es muy fácil, solo tienen que ingresar a su tienda virtual de su smartphone, colocan rumba estéreo, ahí sale rumba a Cali las 24-7, lo mejor es que es gratis, no pesa nada, así que parcheados con rumba a la cara de tumba y zumba. Bueno, entonces, como no contestó, ella le dejó una nota de voz a Maluma, a ver si contestaba en el momento, y esta fue la nota de voz que me acaba de enviar Farina, la cual le envió Maluma. Díganos, mi reina, Farina, te mando un beso, mi amor, saludos a toda la gente de rumba a Cali, desde hace rato no los veo, desde hace rato no estoy parchado con ustedes, pero pronto estaré por ahí, le mando un beso, un abrazo gigante a toda la gente de Colombia, Cali, besos, abrazos, se les quiere, y Farina, o sea, es mi reina que más bien o menos que nunca, chao. Ahí está para decirles, ñe, 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 a ver si otra emisora lo hace, pues, ñe, ñe. Pero, pero, eso nos quedó allí, escuchen esto. Pero, que, 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 saludando a mi gente de rumba, estereo, Cali, de parte de Mozart, la para, desde la, un saludo para Farina también, que fue. Mozart, la para también, jajajaja. Y aquí eran los dos. Bien, 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 Mozart, la para, el duro del freestyle dominicano, el youtuber de freestyle, más duro, llamado Mozart, la para también, envió su saludo, y eso está, cabrr. Que lo que, que lo que, que lo que, saludando a mi gente de rumba, estereo, Cali, de parte de Mozart, la para, desde la, un saludo para Farina también, que fue. Bueno, que fue, estamos activos, estamos activos, como es el rumba, estereo, Cali, 97.5.